Los cristaleros, money maker en la casa, se lo que dale, dale Dale Se lo yo primero Dale Ok, 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 le voy a meter sin pena Yo le voy a tirar a Yankee porque él me tiene demas Cada vez que yo vengo aquí, él me está ladrando No sé por qué ahora el beat como que está sonando Está sonando mientras Peje está grabando Métele tú, que ya yo me estoy cansando Es verdad, es verdad, manito, yo voy a dar partida El primero que le voy a tirar es un palomón y su win Ese palomón, tú sabes que lo win es pico Hicimos un año muy pobre, arrevejeo Porque yo lo hago para el mundo, underground Tú sabes que lo que pa' los muertos tengo empacado Porque tú sabes que yo ando con un DTK Y aquí en el coro están money maker Recuerda, recuerda, recuerda que una loquera Ahorita con Wisin Lee vamos a la improvisadera La vamos a desmarre Recuerda que somos los mejores Vamos a sacarnos hasta los sudores Ok, 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 va a escribir, va a revisar la macota Tú sabes, de Wisin Lee Porque recuerda, recuerda que mi novia es TK Que yo le dije antes de ayer que vaya revisando la carpeta La carpeta, la carpeta Tú sabes que lo que es porque Adam se respeta Solamente esto es no para niños Y yo digo que te déjeme porque te tienes cariño Sabes que lo que es porque este es un perro bueno Ni siquiera que yo voy, la cualquiera yo lo enveneno De una tropa, improvisando A mí la tarde, a ninguno, a mí me están dando Yo no sé, yo no sé, porque cada vez que repito Donde quiera que pongo un beat Yo le improviso, le improviso Tú sabes, no tengo calizo Pero tengo la chingleta Tú sabes, no tengo meta Todos los que me tiran a mí Son cara de chingleta Veo quejas de bicicleta Veo quejas de bicicleta Veo quejas de bicicleta Sabes que ya yo gané Ya yo gané otra vez, otra vez Porque yo soy así Porque de que yo me prendo Tú sabes que lo que es Tú sabes que yo me entiendo Tira a Jien o tira a Riel Donde quiera que yo ve Tú sabes que lo que es Que lo que es Aquí entra alguien mejor conocido Verdaderos Estamos improvisando con el grupo Fistalero Porque eso es así O sea, improvisando Nosotros tenemos el mando Aquí en el barrio Controlando Que lo que compadre Ven y dame luz A Cauquera que le damos Nos metemos en OPQ Eso es así, sencillo Quítame el foco Este es un palomo Este está loco Está poniendo esta vaina en los ojos Es un palomo Derby tiene golgojo Él el culo a mi hermano Con un rulo Yo le agarro Y le do el bien duro Oye, oye, oye Vamos a ser un OPQ A WSG le voy a tirar un gamehá Como lo que tira Goku Oye compadre en esto Vamos a grabar Yankee es bueno Porque a quien quiera Y le he hecho una ñangá Oye Oye Esto es una vaina en Monty Meck Oye Tame eso ahí La despedida La despedida La despedida La despedida